para ahora escuchar con muchísimo gusto a Mike News TV aquí, aquí en Sin Censura. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Mike News TV, solo para compartir esto con la gran audiencia de Sin Censura, titulado El Autoritarismo en México. Resulta que hoy en día retoman voces acusando de censura por parte del autoritario dictador de Palacio Nacional, aunque sabemos que realmente es una forma de golpeteo o golpe de Estado blando, con el fin de bajar la popularidad y aceptación del presidente más votado de la historia, buscando principalmente desanimar al pueblo de votar por la continuidad de un régimen cuyo logro se nota a simple vista. Primero porque antes los que se quejaban era el pueblo, ahora quien se queja es la oligarquía. Antes quien marchaba era el pueblo, ahora quien marcha es la oligarquía. Antes los que se beneficiaban era la oligarquía, ahora los beneficiados es el pueblo. Segundo porque se acabaron los privilegios y el saqueo de los poderosos que se sentían dueños en México y solo como un ejemplo más, hizo que los pregoneros sean los que ayer callaban como mobias. Pero hagan lo que hagan y digan lo que digan, el pueblo ya no les cree. Porque ahora existen las benditas redes sociales y cualquier noticia falsa es desmentida al momento. Nunca como ahora el pueblo ha estado el 100% con su presidente y el presidente con su pueblo. Con esto concluimos que el autoritario y dictador de Palacio Nacional es el peor dictador de la historia moderna y un gran humanista. Y quien realmente ama a su pueblo. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos plantea Mike News TV, efectivamente. Ayer, y fíjese, no sé si tenga por ahí don David el audio, lo voy a compartir más adelante, pero ayer le compartí al equipo de Sin Censura por la Tarde parte del programa este muy famosón ahí en España, un programa que se llama El Hormiguero. Es como un programa de revistas y muy al estilo otro rollo, muy chafonzón, ¿no? La verdad, la verdad. Así de, con su conductor ahí chafonzón, ¿no? Tratando de hacerse chistosito y etcétera. Pero ayer tuvieron la participación de un político muy importante que muchas veces ha sonado también para, pues, buscar ser el candidato de la izquierda realmente, al gobierno español, ¿no? Y, mire, pues, le quiero, no sé si lo tenga por ahí don David, lo mandé ayer, quiero darle el horario. A las tres, a la una con cuarenta y dos, a la una con cuarenta y dos. Bien, es Miguel Ángel Revilla. Él, en su momento, fue presidente de la comunidad de Cantábrico, allá en España. Y es uno de los líderes mundiales a los que más se le ha acercado a Andrés Manuel López Obrador. Cuando López Obrador tomó protesta como presidente, ve usted que antes de eso tuvo unos días de vacaciones allá en Palenque y que invitó a varias personalidades, ahí invitó a Corbyn, si no me equivoco, a Silvio Rodríguez y también a Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla que ayer habló del sexenio extraordinario de Andrés Manuel López Obrador en El Hormiguero y fue uno de los programas de los hormigueros más vistos en la historia de Antena 3, que creo que es donde se transmite, sí, Antena 3. Tan pronto habla de López Obrador, allá en España la gente le aplaude. ¿Para qué ve usted que es una mentira esto de que hay un enfrentamiento entre México y España? ¿Para qué ve usted que en todo caso esta solicitud de disculpas que ofrecieran disculpas no era al pueblo español, era la monarquía, era al gobierno español por las vejaciones ocurridas durante la conquista de México, la mal llamada conquista de México porque fue una ocupación, un genocidio ahí terrible. Pero mire, lo que le quiero comentar yo a usted con esto es claramente que se reconoce en otras partes del planeta lo que ha venido ocurriendo en México sobre ese populista dictador López Obrador que tiene el país muy bien económicamente. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba Revilla ahí en El Hormiguero mientras el pendejete del conductor trataba, pero con todas sus fuerzas, de cambiar de tema. Yo soy un enamorado de España como no te puedes imaginar. Creo que es el mejor país del mundo, España. He llegado a esa conclusión. Pero un país del que estoy enamorado después de España, no es la primera vez que lo digo, es de México. Yo en México me encuentro en casa. No sé si por el aspecto, porque me gustan las rancheras, me pongo un sombrero y me dicen bienvenido a casa, compadre. Un sombrero mexicano. Ahí te tienen que sentar bien. A mí, me consideran de... Claro, porque no te baja de las orejas el sombrero, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero mandar un saludo al... ¿Por qué no ha puesto ahí esa foto? Todo lo que dices, luego ponen cosas. Bueno, quiero mandar... No te enredes. No. Dos minutos y cuarenta y un segundo. Un saludo al pueblo mexicano y muy especialmente a mi gran amigo, digo gran amigo, porque es más que amigo, porque es casi ya de la familia, que es Manuel López Obrador que a pesar de lo que todos los augurios vaticinaban siempre que un Chávez, un Fidel Castro va a expropiar, va a llevar a la ruina a México, acaba ahora su sesenio, ahí no se puede ir más que seis años, es una fórmula, no se puede volver a presentar a nadie si se volviese a presentar a la roya, aunque va a rodear la persona. ¿Qué le sucede? Ha hecho una gestión extraordinaria, extraordinaria en México, ha quitado de la pobreza a más de cinco millones, ha manentido la moneda estable, incluso revalorizada con el dólar y está creciendo a un ritmo extraordinario. O sea que tú no me quieres hablar de Cantabria, me quieres hablar ahora de México. De México. ¿Vas a hablar de Cantabria? Sí. ¿De México ya has hablado? Sí. No, pues quiero... Un minuto y treinta y tres. Quiero mandar un saludo a Andrés Manuel, que probablemente nos esté viendo y si no nos está viendo él, seguro, seguro que nos está viendo su mujer Beatriz, que es una extraordinaria persona, ese seguro que nos está viendo y que pronto espero veros en México. Traen aquí unas viandas. Es como el tipejo este que lo entrevista. No sé ni cómo se llama, trata de cambiar de tema. Ya llevas tanto tiempo, así, cabrón, ¿en qué? Pero bueno, pues ahí está. Esa es la realidad. Y así es como se percibe a México hoy en día, a pesar de los pesares. Este es el pueblo. Esto ha ocurrido una y otra vez al paso de la historia. Voy a estar siendo muy molesto con mis análisis sobre la biografía de Pancho Villa escrita por Paco Ignacio Taibo II porque estoy muy compenetrado con el libro. Hace mucho que no me afectaba tanto un libro como ahora. Y quiero decirle que me llama mucho la atención. Me parece muy interesante que las historias se repiten. Igualmente, en el pasado se trataba de desvirtuar constantemente a Pancho Villa. Son dos personajes históricos muy distintos, Pancho Villa y Andrés Manuel López Obrador. Pero igualmente, fíjese, en el New York Times hasta comentarios racistas hacían sobre él, sobre su origen, sobre su aspecto. Racistas y clasistas, pero sobre todo racistas. En el New York Times, en otros medios. Hay un medio huartista que se llamaba El País en la Ciudad de México que, bueno, lo de carnicero no lo bajaba. Y trataban siempre de desvirtuarlo mientras el reconocimiento absoluto que tuvo Villa pues fue del pueblo. Y fue el pueblo el que lo sacó del fango porque durante mucho tiempo después de la Revolución intentaron borrar su nombre, intentaron mantener la idea de que se trataba de un bandido. Pero, pues bueno, el pueblo no lo permitió y resucitó la verdadera imagen de Doroteo Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Ahora bien, no quiero sonar arrogante, pero creo que es lo que nos está pasando a nosotros en Sin Censura. aprovechando la recta, le quiero comentar que muchas veces políticos o compañeros periodistas, analistas que participan en estos espacios nos niegan como negó Pedro a Jesús cuando fue apresado. Nos niegan, nos niegan, se niegan a decir que han estado aquí en Sin Censura, si de pronto hay una entrevista de alto nivel con algún funcionario, algún político, ellos siempre comparten las entrevistas que tienen ahí en Televisa, en TV Azteca, en Sin Embargo, etcétera. Pero cuando es Sin Censura, calladitos, calladitos. En muchos medios tratan siempre de evitar el nombre Sin Censura, tratan de evitar que existimos. Y mire, a los que están discriminados no es a Antonio Ruiz o a Vicente Serrano, lo están discriminando a usted una y otra vez. También, los consulados, ahí por ejemplo hicimos esta cápsula tan interesante para sacar la credencial de elector ahí en el consulado de México en Kansas City y de ninguna forma nos retuitearon, de ninguna forma lo sacaron ellos de sus redes sociales, pero eso sí, cuando hacen alguna declaración para Telemundo de inmediato el mismo día. Por ejemplo, por ejemplo, estoy poniendo ejemplo, pero sí, el caso se repite una y otra y otra vez. Discriminar a Sin Censura, vernos para abajo como si fuéramos bichos raros y todo porque efectivamente estamos al ras de piso, estamos al nivel del pueblo, estamos con usted y eso nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto que podamos caminar por la calle, hacer alguna corresponsalía, encontrarnos con usted, abrazarnos, platicar como si fuéramos siempre y como somos, iguales, y seguir en esta pues intención de llevarle a usted un periodismo libre e independiente. Seguiremos hablando en algún momento de estas discriminaciones hacia Sin Censura, hacia el observador, hacia Pancho Villa, pero ¿sabe qué? el pueblo es el que siempre respalda. Mientras tanto, quiero decirle que así como Mike News TV, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, muy fácil, lo único que tiene que hacer es agregarle 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. ¡Muchas más!